De la Habana ha llegado un barco cargado de elefantes Elefantes, elefantes llegaron de la Habana Elefantes, elefantes llegaron de la Habana De la Habana ha llegado un barco cargado de gorilas De La Habana ha llegado un barco cargado de gorilas Gorilas, gorilas, elefantes, elefantes llegaron de La Habana Gorilas, gorilas, elefantes, elefantes llegaron de La Habana De La Habana ha llegado un barco cargado de canguros De La Habana ha llegado un barco cargado de canguros Canguros, canguros, gorilas, gorilas Elefantes, elefantes, llegaron de La Habana Canguros, canguros, gorilas, gorilas Elefantes, elefantes, llegaron de La Habana De La Habana ha llegado un barco cargado de violines De La Habana ha llegado un barco cargado de violines Violines, violines llegaron de La Habana Violines, violines llegaron de La Habana De La Habana ha llegado un barco cargado de tambores De La Habana ha llegado un barco cargado de tambores Tambores, tambores, violines, violines Llegaron de La Habana Tambores, tambores Violines, violines Llegaron de La Habana De La Habana ha llegado un barco Cargado de guitarras De La Habana ha llegado un barco Cargado de guitarras Guitarras, guitarras Tambores, tambores Violines, violines Llegaron de La Habana Guitarras, guitarras, tambores, tambores Cliolines, cliolines llegaron de La Habana En el puerto atracó el barco y que lío que se armó En el puerto atracó el barco y que lío que se armó Se mezclaron los animales y los instrumentos Se mezclaron los animales y los instrumentos Elefantes, violines, gorilas, tambores Canguros, guitarras llegaron de La Habana Elefantes, violines, gorilas, tambores Canguros, guitarras llegaron de La Habana Llegaron de La Habana Llegaron de La Habana Súbete al tren de la alegría Súbete al tren de la ilusión Es el pistón, pistón el que hace andar a la máquina Es el pistón, pistón el que hace andar al motor Súbete al tren de la ilusión Súbete al tren de la ilusión ¡Gracias!